Hola, hoy tengo otro video para ustedes que tienen que comer mucho, quieren comer cosas saludables y orgánicas. Hoy estoy muy excitado porque me acaba de llegar una caja de delivery a mi casa, si lo ordené por internet, y esa caja es de Thrive Market, ¿ok? Como miran ahí, Thrive Market, si no lo han oído ustedes, yo hice un video anterior y es la perfecta orgánica tienda por internet, es cierto, pura comida orgánica, ustedes pueden comprar de muchas cosas, incluido como este aceite de oliva, está completamente orgánico y es muy delicioso, ¿verdad? Lo puede hacer y cocinar cualquier comida, es completamente orgánico y es lo más importante, ¿ok? Les voy a abrir la caja, quiero enseñarles lo que yo compré, pero más de todo, ustedes deben ver este video que yo hice anterior, yo ya lo hice en español, lo único que debe hacer usted es escribir Thrive Market EBT y me van a encontrar mi video, que si mira cómo así, que es la mejor tienda orgánica. Y si ustedes lo quieren ver en español, como ustedes ya saben que yo hago puros videos de inglés y en español también, lo único que debe hacer usted es escribir ahí Spanish, ya saben que suscríbete a mis videos, ustedes van a ver todos mis videos que están en inglés y en español, y aquí está el primero, ¿verdad? Aquí le pueden hacer clic, mira este video, y ahora este video está todo en español, y lo único que debe hacer usted es ver el video, ¿verdad? Thrive Market, mejor tienda orgánica por internet, y hoy por ver mi video, usted puede agarrar un regalo gratis por $24 dólares gratis, ¿ok? No solo eso, si mira toda mi inscripción, ahí puede ver que también se puede agarrar $5 dólares de descuento de la membresía aquí, si no tiene la tarjeta de BT, usted puede agarrar un descuento de $5 dólares para la membresía. Lo único que debe hacer usted es hacerle clic a este link que dice Thrive Market, $24 dólares regalo gratis, más $5 dólares de descuento, y lo va a salir a este sitio de web donde usted se puede inscribir para que me den crédito a mí también por pedir eso a ustedes. Y como mira aquí, puede ver todas las cosas que usted puede ganarse gratis en descuento, porque en esa tienda dan los productos muy descontados, más que las tiendas que van en persona, ¿verdad? Como en una supermerceta o Amazon o Walmart, aquí lo va a ver en los precios más bajos. Lo mejor que todo, que hay muchas cosas que usted puede comprar, como cosas de belleza, alcohol, vino, puede comprar carne, pollo, puede comprar muchos suplementos si quiere usted proteína, y más que todo puede usted comprar cosas como galletas y otros snacks, y más que todo como cosas orgánicas que le quiero enseñar, ¿verdad? Es como lo voy a decir hoy, le voy a abrir la caja para enseñarles cómo cuando viene, qué es lo que debe estar esperando, y como miramos aquí, nos tiene, esta es la caja, una caja regular, y nos trae, cuando abrimos la caja, podemos ver aquí que dice, tiene un letrero, ¿verdad? Dice nuestra comunidad. Esta comunidad está cometida para hacer las mejores, los mejores choices, para que usted pueda vivir saludable, y hacerlas más barato para todas las personas, para poder comprarlos, ¿verdad? El otro lado dice, esta caja es un 8% de cosas reciclables, son las cosas que le quiere enseñar esta compañía a ustedes que se dedican para ayudar a la gente, para ayudar a las personas que necesitan comer, y más que todo para ahorrar dinero, y hacer las cosas correctas para no gastar el mundo, ¿verdad? Antes no vamos a reciclar, vamos a usar cosas orgánicas, no le vamos a echar nada a la comida, y aquí también dice que estos productos, como dice aquí, estos productos no le estamos echando nada de GMOs, nada de aditivos, y lo estamos haciendo mejor para las personas que quieren ser saludables, ¿verdad? En el otro lado, miramos que dice la membresía, ahí dice la membresía, la membresía ayuda a cada persona que compra la membresía, esta compañía le va a ayudar a una persona que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces puede ser en otro país, puede ser otras cosas que van a donar dinero cada vez que usted compra, pero es cierto, si usted compra una membresía, le va a dar oportunidad a otra persona que pueda comprar, que pueda agarrar la membresía gratis. Por ejemplo, si yo pago la membresía con mi dinero, usted si tiene la tarjeta de EBT, lo puede ver completamente gratis, ¿no es cierto? Usted su tarjeta de EBT, le van a pedir la información, y usted puede agarrar la membresía de 60 dólares completamente gratis. Y pues, usted puede comprar todas las cosas que mire ahí en la pantalla, muchas cosas, como mira mi video, puedo hablar mucho más acerca del menu que tiene ahí por internet, puede dar puras cosas orgánicas, ¿verdad? Cuando usted abre la caja, aquí puede ver que está lleno de papel, está lleno de papel, lo va a estar ahí adentro y va a ser bien guardado, porque es shipping, es como Amazon, y esos productos que tiene son latas o son de vidrio, y pueden quebrarse, y son productos que valen dinero, y son muy saludables, son caros para hacer, pero esta compañía lo hace muy barato por ustedes, ¿verdad? Y no quiere que se rigue todo, ¿verdad? Entonces, también, como le digo otra vez, voy a quitar la caja para que usted sea, porque lo voy a enseñar las cosas que tengo aquí, ¿verdad? También compré ese aceite de vinagre, apple cider vinegar, que se llama en inglés, es muy saludable, si ustedes usan esto, ustedes la van a gustar, esto me costó bien barato, mírenlo, porque aparte de eso, ustedes pueden dar mucho más descuentos, ¿verdad? Recuerden, yo les doy descuentos en cosas saludables, en cosas que valen la pena, y no les voy a estar mintiendo de nada, que usted puede ganarse ninguna oferta, ¿verdad? Igual como aquí, agarré comida, si es comida de lata, es tuna, no se le hace, usted también puede agarrar comida para calentar, comida preparada ya, y cosas como carne y pollo ya listo para comer o para asar, ¿verdad? Aquí tuna, como miramos, es muy saludable, esa es una de las compañías de tuna que lo hacen bien saludable, que tiene cantidad bajas de mercury, eso, mercury quiere decir, es algo mal que se mira mucho en los pescados, la mayoría en tuna, ¿verdad? Entonces, si usted come mucho mercury, le va a hacer daño a su destino, le va a hacer daño a su salud, y claro que eso es malo, ¿verdad? Entonces, esta compañía nos dice aquí, que es la marca de tuna que tiene la cantidad menos de mercury, ¿verdad? Porque la encuentran cuando lo pescan ahí en el mar, hay muchas cosas que están ahí, que le tiran al mar y contaminan todos los pescados, pero esta compañía se dedica para agarrar los pescados más saludables, ¿verdad? Para usted, entonces, usted tiene que saber, debe que leer lo que usted está comiendo, y si usted quiere vivir una vida saludable, entonces, debe que saber qué cosas son buenas por usted, ¿verdad? Y eso le ayuda, como otra vez le digo, aceite orgánico, esta es pura, pues tienes de orgánicos, aquí no va a haber nada falso, nada de productos insaludables, pura saludable, y le va a gustar mucho, ¿verdad? También va a buscar como guilletes como esta, que acaba de ver, y se me antojó, decidí yo comprarlo, porque no pude aguantarme, y obvio que no me pude aguantar de comerlas, porque ya las terminé, y estaba muy delicioso, quería esperarles para enseñarles lo que agarraba, pero no pude esperarme, y obvio que ese era de chocolate y de coco, y que está muy delicioso, y ahora si le digo un poco de ese snack, ustedes pueden ver que pueden comprar, dice que no tiene GMO, que es gluten free, que es plant based, y que es soy free, y es el primer ingrediente de oats, ¿verdad? Muy saludable, no es nada de chocolate, que mira la tienda, don't send me eleven, no es nada que miran ahí, de cualquier marqueta, que mira ahí en la calle, porque eso es muy saludable, y es 100% orgánica, ¿ok? Como miran aquí otra vez, todo eso lo que tiene ahí, es hecho de planta, no es hecho de nada, nada malo, y cada vez que mira algo, también les recomienden, que miren que no tienen GMO, porque GMO se dice que es malo para ustedes, y sí, eso va a decir que usted está viviendo una vida insaludable, que no está saludable, y es una, y solo está comiendo pura gordura, pura grasa, ¿verdad? Y eso es lo que no quiere, usted quiere comer puras cosas orgánicas, para que pueda vivir más, y pueda ser más saludables, y esta tienda le ofrece, como les digo, es muy bueno, le va a gustar mucho, a mí me gustó, yo puedo comprar productos de proteína, de suplementos, de vitaminas, aquí lo venden todo, cosas de belleza para ustedes, cosas de carne y pollo saludables, que les voy a enseñar en el próximo video, entonces por favor suscríbanse, miren los videos, porque aquí les voy a enseñar muchas cosas, más de esta tienda, y como les digo, ustedes pueden ganar un regalo de 24 dólares, aparte de mí, ¿verdad? Entonces, es muy bueno, vaya a mi link, este, mira este video, si quieren ver más el menu que tengo, me dedico mucho para enseñarlos a ustedes, y claro, a mí me van a dar crédito, si ustedes lo usan, obvio que ustedes también pueden ganar un descuento, de 5 dólares de la suscripción, y un regalo gratis, ¿verdad? Entonces, es muy bueno, si ustedes tienen la tarjeta de EBT, también úsenlo, porque la tarjeta de EBT, le pueden dar una mermicía gratis, ¿verdad? Entonces, por favor, suscríbanse, pongan un like, si no tiene tarjeta de EBT, o todavía no lo aceptan, pueden pagar 60 dólares por todo el año, y es muy perfecto, cada vez le dan regalos gratis, cada vez le dan descuentos, ahorita la última vez que yo compré, me dieron un descuento de 25%, entonces ahí me dediqué a comprar suplementos, comprar vitaminas, comprar todo esto que a mí me gustó, más que todo, todo es orgánico, aceite de oliva, usted puede buscar, encontrar todo, no solo lo básico, pero también aceite de avocates, aceite de otros productos que usted no va a conocer, entonces este es mi mercado para ver, ¿verdad? Si le gustó este video, por favor, suscríbanse, pongan un like, y miren mi poste de video, que voy a hablar más de cosas, como de carne, que compré de esta marqueta, ¿ok? Gracias.